No solamente distanciamiento, yo me he lavado la mano cuatro veces, o sea, hay unas, usted vio todas las personas con sus mascarillas, dos por bancos, o sea, yo creo que ahí, si se mete un virus, si se mete el virus, es porque pájaro malo está metido. Se cerraron las puertas para que, ya que estaba lleno, para impedir, para impedir, porque tenemos control de cuántas personas entran, una vez que ya no caben gente en los bancos, aquí ya se devuelve a la persona y se le dice, venga a la próxima misa, pero hasta ahora mire, la experiencia que hemos tenido ha sido excepcional, tenemos dos semanas dándole entrenamiento a equipos, a los equipos que atienden a la gente. Usted ve que ni siquiera la colecta para que la gente no le ponga la mano a un peso durante la celebración, sino que la colecta es después y no se le pide, sino que van a un cesto. Yo creo que ese protocolo que tenemos en la iglesia, es un protocolo que garantiza, que garantiza, de hecho, la salud de las personas.